Seguimos aquí en 168 de radio por FM Symphony 91.3 Bueno, ya está más o menos todo armadito Igual algunas cosas vamos mirá Van haciendo algo sobre la marcha Van cambiando algunas cosas y arreglando Los chicos de Garrafa Sánchez Trío Ya están aquí en nuestros estudios Los vamos presentando Juan Damián Vizcay en percusión Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, el tecladista nos quedó lejos Marcelo Fernández ¿Puedes gritar hola? Sí, creo que se te va Buen día Juan Manuel Alcaraz en guitarra Bienvenido al programa ¿Qué tal? Buenos días Muy bien, con él hicimos el contacto para que se vengan Y Federico Dandriotti en bajo, ¿cómo estás? Buenos días a todos, estoy muy bien Muy bien Bueno, están acá los chicos de este grupo ¿Quién me cuenta cómo arrancó esto y por qué Garrafa Sánchez Trío? ¿Por qué Garrafa Sánchez Trío? Por, en honor a un gran jugador Que admiro personalmente Me pasé la idea a ellos y les gustó En realidad somos compañeros, veníamos tocando desde el secundario Y ahora más grandecitos nos vamos a juntar ¿Tú nos suena? Y bueno, queríamos a maniajear a este... Me parece que el jazz y el grupo tienen mucho que ver con Garrafa, con el fútbol y el potrero ¿Qué? ¿Hace cuánto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Había una de allá? ¿Tiene, tiene prahistoria? y nos empezamos a juntar a mediados del año pasado a Zapal y nos agarramos a tocar en octubre más o menos, por los barrios de acá en la zona está bien, y por qué este tipo de música? porque es la que sentimos, es la que nos despierta porque a cierto digo, ustedes me dicen arrancaron al secundario, el secundario es más normal por ahí las marcas de rock y demás, no es tan normal que toquen blues, jazz, funk si, digamos, nosotros tocamos la música que nos gusta escuchar, nosotros somos los primeros fans los unicos si, si, hacemos lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir más cómodo y eso vino de alguna influencia familiar, como empezaron a escuchar ya por ejemplo? personalmente no, pero acá Juan Manuel tiene un buen recurso y el padre le suministra, si claro, pues si, por el lado del blues, primariamente y bueno, el blues obviamente, el blues sale del rock, el jazz, todo lo que se les ocurra sale de ahí, el funk y todo, así que primariamente se escucha blues está muy bien, ¿alguno de ustedes tienen familiares que hayan sido músicos? o son los primeros que arrancan? mi abuelo tocaba la guitarra de él, hace... mi abuelo tocaba la guitarra de él, hace... mi abuelo tocaba a veces, pero bueno mi abuelo tocaba tango, ¿no? tocaba folclore tango, si, como José, que no se tenga... ¿el nombre lo tiene? la flor, así que... hubo algún antecedente, ¿en caso de ustedes? si, no, mi abuelo tocaba la viola, pero siempre forma amateur, creo que una vez tocó en un bar, una vez y... pero él básicamente me hizo escuchar toda la... transmitió toda la música, digamos, toda la apreciación más está muy bien, ¿y ustedes estudiaron o no arrancaron tocando? no escolarizadamente como se dice, pero... el tecladista sabe... es el que sabe... es el único que sabe... y justo nos quedó lejos... quizás el más formal, una ocasión más formal... digo el académico... claro, está muy bien... pero el resto fueron aprendiendo... yo particularmente fui a un profesor... particular... chico... y en realidad también empecé porque mi viejo quería retomar su... cuestión con la guitarra y yo ahí agente... y después el dejo... y yo claro... ahí esa fue mi... mi cuestión... pero el más, el más... formado... así... es el señor... el señor que está ahí... bueno... son... Rafa Sánchez trío... ¿y por qué son cuatro? desde chiquito me enseñamos que un trío son tres... mmm... si... em... empezamos siendo originalmente tres... y... hace pocos ensayos se sumó... se sumó Marcel... a veces sentimos que necesitábamos un sonido más... y... y... todavía está todo muy reciente como... como para cambiar el nombre del Facebook... jajaja... todavía no debutó la... este es el debut del cuarto... claro... ah... buenísimo... que nunca estuvieron en vivo todavía... no, no, no... en los cuatro juntos... con esta formación no... claro... siempre hay algunas fiestas... hay colaboradores... si... aparentemente siempre hay tres o cuatro... claro... siempre hay fiestas que arranca con tres... después... no sabe con cuanto termina... nada... pasa... se toma la palabra... jajaja... no sé si Lucho está probando todo... usted me da lo que... si... para sacar el primer tema... o... quiere que le de un minutito más... tipo... este es un obsesivo... el sonido... y hablando... pero... no... por suerte... así sale todo... todo... todo perfecto... tienen una fecha... ahora... dentro de muy poquito... a ver... si... si... el sábado... este sábado mismo... tocamos el Axolotel... es un bar... de barrio... en fondo de la legua... 73... San Isidro... y... bueno... vamos a... tocarnos... un par de chases... parqueros... unas zapadas... una afroita... una afroita... tal vez... mucha mezcla... y mucho ruido... está muy bien... los temas que hacen que son... este... propios... mucho cover... también... hacemos zapadas... tenemos algunos temas... instrumentales... y... también hacemos cover... e... improvisamos sobre ellos... también... claro... son como temas... más bien que se usan... para... también la improvisación... claro... como puede ser... hemos tocado cantalopá... y temas así... que bueno... que tienen... la base con sus acordes... y... van haciendo varias escenas... claro... siempre... para poder jugar... claro... todavía no tienen nada grabado... la idea es grabar... en algún momento... algo... si... apenas... nos asentemos... con la formación... vamos a... soy amigo... que... seguro... vayamos a grabar... a ver que sale... claro... está muy bien... bueno... tenemos ganas de escucharnos... un poquito... si... está todo bien... Luchardo... a ver... se va... acá tenemos un fotógrafo... que debería correrse... en este momento... jajaja... salvo que quieras tocar vos... Santiago... señor... no hay problema... te quedaste ahí... vamos a ver... chicos... yo acá... voy sintiendo... todo bastante bien... el sonido... bueno... cuando quieras... se sientan cómodos... la guitarra... el bajo... bueno... Garrafa Sánchez Trío... aquí... en 168 Radio... en vivo... estamos en FM Symphony... 91.3... sonido... que mala intensity... ¡Gracias! 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 Muy bueno, Garanfa Sánchez Trío aquí en 168 Horas Radio. Vamos a cumplir una vez más con nuestros oficiantes, así que acomodan los chicos algunas cositas más de sonido para afinar un poquito más. Y ya estamos con ellos, el resto del programa vamos a escuchar la música de Garanfa Sánchez Trío. Ya volvemos. 168 Horas Radio.